De esta manera, quedó este camión que transportaba seis toneladas de ajos, tras hundirse una de sus llantas en plena pista en la Victoria. La desesperación se apoderó del lugar. Producto de este incidente, los vecinos salieron alarmados por el colapso de un buzón de aguas hervidas en el cruce de la avenida 28 de Julio con el Girón Huamanga. Señor, el hueco. ¡Fácil, carajo, sacame la mano! Señor, señor, tranquilo, señor. Eso es la raquería, ese es el robo. Si usted ve, el 95% de las pistas de la Victoria están malogradas. ¿Hace cuánto tiempo no le da mantenimiento? Estamos hablando, pues, amigo, de hace 30, 40 años. Hoy, mira cómo está. No, ahí era nuestro accidente. Pero eso estaba tapado, eso lo rompieron y hace poco lo volvieron a abrir. Tal y como lo escucha, no es novedad para ninguno de los vecinos encontrar las pistas deterioradas. En huecos y en posadas de agua. Una situación que viven desde 1993. Esta pista que estoy de acá en Huamanga, la ha arreglado el señor este Fujimori en el 93, cuando pasó por acá su comitiva. Ante los constantes reclamos de los vecinos y al ver la alarmante situación en el lugar, el alcalde del distrito, George Forsyth, se acercó para supervisar la situación, asegurando que el problema se debe a los trabajos que vienen realizando la línea 2 del metro de Lima. Pero la construcción de la línea 2 del metro es lo que realmente me preocupa. De por qué una pista la hacen, la deshacen, la vuelven a hacer. Cuando una vez bien hecha, ya no necesitas más. Nosotros definitivamente vamos a tener que tomar las denuncias correspondientes. Ante esta grave denuncia, Danilo Moyasevich, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, aseguró que se tratan de temas fortuitos por el deterioro de las pistas. Desgraciadamente son cosas fortuitas que suceden. Ahora con respecto al pavimento, el pavimento se encuentra deteriorado y justamente la atención de estas obras las vamos a manejar cuando tengamos que ver el plan de desvío. Preste usted mucha atención, porque en menos de un mes se comenzará a ejecutar un plan de desvío en La Victoria, para poder comenzar con la construcción de la línea 2 del metro de Lima. Calculamos en unos 20 días ya vamos a tener noticias que las vamos a publicitar. Nosotros tenemos mesas de trabajo, en donde en estas mesas participan todas las entidades. Ha sido una iniciativa muy positiva y buena que todas las entidades juntas estamos atendiendo y solucionando este tipo de eventos. Por otra parte, Cetapal, a través de un comunicado, indicó que el colapso de la tubería se trataría por el deterioro de la calzada ante el tránsito de vehículos de carga pesada. Luego de tres horas aproximadamente, este camión fue remolcado con la ayuda de una grúa. A pesar de ello, los vecinos quedan a la espera de que pronto las pistas de su distrito puedan ser refaccionadas.